Música Esta reflexión para dejar las cosas claras Vivencia de la calle y de los barrios Se refleja en nuestra letra de reflexión Deja las cosas claras en tu vida Tienes que llevar puras malas amistades Siempre ten buenos pensamientos Pensamientos chi, chi, chi Esta reflexión para dejar las cosas claras Vivencia de la calle y de los barrios Se refleja en nuestra letra de reflexión Deja las cosas claras en tu vida Y no te dejes llevar puras malas amistades Siempre ten buenos pensamientos Pensamientos chi, chi, chi Esta reflexión para dejar las cosas claras Vivencia de la calle y de los barrios Se refleja en nuestra letra de reflexión Historias de mi barrio sin temor y ordenado Sueñar no cuesta nada para mi, para mi gente Así es del ambiente, al paso del tiempo Más que en el lamento, sus hijos y en las drogas Hacen huellos disfrutando, va por candela De maldad la gente se quema Desde toda la locura que toman como vida No es nada diferente lo que pasa en mi barrio Yo solo te narro lo que veo, te digo algo Para todo pecado, hay perdón Mucha tentación, busca reflexión Y busca a Dios, nuestro creador Es dar reflexión para dejar las cosas planas La vivencia de la calle, de los barrios Se refleja en nuestra letra reflexión Deja las cosas claras en tu vida Y no te dejes llevar bolas malas Amistades siempre, ten buenos pensamientos Pensamientos G, G, G Es dar reflexión para dejar las cosas claras La vivencia de la calle, de los barrios Se refleja en nuestra letra reflexión Deja las cosas claras en tu vida Y no te dejes llevar bolas malas Amistades siempre, ten buenos pensamientos Pensamientos G, G, G Esta reflexión para dejar las cosas, la vivencia de la calle, de los barrios se refleja en nuestra lenta reflexión La calle son viejos recuerdos de mi vida, era difícil salir pero aún no estoy con vida Ahora veo a diario muchos jóvenes en mi vecindario, fumando y robando, amedrentando a sus amigos y a su propia familia Dicen que la droga es como su medicina, pero esa medicina es danina, no se dan cuenta que están acabando con su propia vida Hay que ponerse a pensar, que la vida es como una oportunidad, que Dios te la da, y hay que saber aprovechar, aprovechar Esta reflexión para dejar las cosas, la vivencia de la calle, de los barrios se refleja en nuestra lenta reflexión Deja las cosas claras en tu vida y no te dejes llevar con las malas amistades siempre, ten buenos pensamientos, pensamientos yi 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 Esta reflexión para dejar las cosas claras, la vivencia de la calle, de los barrios se refleja en nuestra lenta reflexión Deja las cosas claras en tu vida y no te dejes llevar con las malas amistades siempre, ten buenos pensamientos, pensamientos yi 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!